Buenas tardes compañeros y amigos televidentes. Hace un año los diputados llegaron aquí a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, los expertos consideran que aún quedan grandes retos y proyectos por conocer, como lo es el proyecto de fecundación in vitro y sociedades de convivencia. Pero veamos la siguiente información. De acuerdo con los expertos, estos diputados tuvieron el peor inicio de los últimos 12 años. Así lo demuestran las cifras, al señalar que en el último año se aprobaron tan solo 50 proyectos de ley. El 25% de los proyectos correspondió a iniciativas sin repercusiones nacionales. Principalmente fueron autorizaciones a municipalidades. Pero, ¿a qué se debe este resultado? En esta Asamblea Legislativa, como en todas, seis meses le corresponde al plenario definir la agenda y seis meses al Ejecutivo. La responsabilidad sobre seis meses que deberían tener los diputados, que son esas sesiones ordinarias donde ellos definen los proyectos que deben ser, deberíamos darle un poquito más de tiempo. La capacidad de aprobación de leyes por falta de diálogo interno y por pérdida de tiempo al interior de la Asamblea Legislativa ha sido muy grande. También yo creo que ha contribuido en este, digamos, bajonazo productivo de normas, una mala coordinación con el Poder Ejecutivo. Pero más allá de esos resultados, los diputados se enfrentan este año a una serie de proyectos de trascendencia nacional. El principal reto es quedarle bien a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la legislación relacionada con la fecundación in vitro no es algo que dependa de la voluntad de los diputados, es un mandato que la Asamblea tiene que cumplir. Entre los proyectos que los diputados tendrán pendientes también se encuentran las reformas fiscales que presentará el Poder Ejecutivo y la reforma al Código Procesal Laboral. Tal vez un punto importante a destacar es que, tras ser consultado, varios legisladores aseguran que parte de la improductividad que ha tenido la Asamblea Legislativa durante este primer año se debe a la falta de comunicación entre Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa. Desde la Asamblea Legislativa y con una información de Irina Grajales, hoy esta es la noticia. Gracias por ver el video.